El nuevo plan de asfaltado actuará en 12 puntos de la ciudad de Albacete. Las obras de asfaltado comienzan este 2 de agosto en el Camino de las Calabacicas a Casa del Alfarero y del Fresado en la avenida Ramón y Cajal desde Padre Romano hasta Paseo de la Cuba. Las actuaciones de Fresado y Asfaltado se iniciarán en el resto de las calles durante las primeras semanas de agosto. Las obras se acometerán en las vías Alicante, Fernán Pérez de Oliva, Pérez Galdós, Antonio Machado, Franciscano, Río Rosas y San Pedro. La intención del Gobierno Municipal del Partido Popular es realizar entre dos y tres planes de asfaltado en nuestra ciudad. Las actuaciones consisten básicamente en realizar un fresado de la capa superior de asfalto existente para aplicar una nueva posteriormente, salvo en una de las actuaciones que se deberá actuar en las capas inferiores para rellenar y recompactar antes de volver a realizar el nuevo asfaltado. La planificación realizada puede sufrir modificaciones en función de posibles incidencias y del propio desarrollo de los trabajos, por lo que el Ayuntamiento de Albacete publicará en sus redes sociales las zonas de actuación de forma diaria, así como en las de la Policía Local de Albacete.